hola chicas cómo van bueno hoy les tengo una práctica que estoy realizando porque he venido viendo así como un videito que está en tendencia de hacer marmoleado con pitillos o con popotes como dicen en México y quise ver si funciona realmente esta técnica porque como están los vídeos en otros idiomas entonces no sé si los están realizando realmente sobre top o sobre base entonces quise hacer la práctica sobre los dos a ver qué tal funciona entonces pinté varias uñas de práctica con un fondo blanco es decir le apliqué dos capas de color blanco semi permanente y curé cada capa en la lámpara por un minuto voy a sacar aquí unas goticas de diferentes colores para irlas trabajando en las uñas vamos a ver qué va saliendo esto es una práctica porque lo que les digo quise ver qué tan fácil era porque se veía como fácil y yo dije bueno si es así como se ve es una forma muy sencilla de hacer el marmoleado que es una técnica muy comercial se está utilizando mucho y además queda muy bonita la podemos hacer sobre muchos fondos de color la más usada o la más comercial es la que se usa sobre un fondo claro como tipo cuarzo ese rosadito muy clarito muy traslúcido o un color nude y un marmoleado blanco listo entonces vamos a aplicar una capa de base base coat y no la vamos a curar vamos a trabajar sobre esa base entonces con un pincel empezamos a aplicar esmalte semi permanente negro o gel polish negro que es lo mismo y empezamos como hacer líneas que se parezcan como al mármol también le estoy poniendo unas grises para que haya como un degrade de color también voy a usar una blanca y con un pitillo empiezo a soplar muy cerca de la uña pero sin tocar la uña aquí estoy poniendo un poquito de blanco para que se mezclen entre sí los colores y se logre como esas manchas muy naturales del pues del mármol por decirlo así soplen hasta que ustedes logren la forma que ustedes ven y dicen me gusta esta forma lo voy a curar ya así listo lo llevan por un minuto a la lámpara y luego la voy a matificar porque le quiero como aplicar unas líneas con dorado entonces para el efecto espejo que le voy a poner la uña debe estar matificada si no la matifica en el efecto espejo se adhiere a todo lo que tenga brillo entonces vamos a resaltar con unas líneas por encima de lo que ya está lo que sí les recomiendo es que cuando estén soplando en el pitillo que sea un pitillo pequeño no que sea un pitillo muy grande porque y tengan en cuenta que no le le vayan a poner saliva a la uña no listo entonces curé por 30 segundos el painting gel y ahora le voy a aplicar el efecto espejo recuerden que el efecto espejo con muy poquito es suficiente no es necesario agregar tanto si ustedes ven que les queda mucho efecto espejo por los lados con una parte cita limpia del pomito la pueden pasar y lo retiran o con una brochita con su dedo con el guante o si no con un copito así como lo ven acá y limpiador de uñas y por el rededor de la línea sin tocar la línea dorada pueden limpiar los excesos del polvillo dorado que quede o el efecto espejo y listo aplican dos capas de top coat para sellar ese efecto espejo y vean qué lindo queda este marmoleado me parece que queda como muy natural y además muy muy fácil de hacer ven qué chévere que queda imagínense un set de uñas semi permanentes hechas así con dos uñas marmoleadas o una sola uña marmoleada y otro efecto en otra uña me gusta me gusta y me pareció que la técnica funciona y funciona súper bien vamos a hacer otra de otra forma entonces en esta vamos a aplicar sobre el fondo blanco una capa de top coat y no la vamos a curar vamos a dejar sin curar y vamos a mezclar un poco estos colores y con un pincel de difuminar vamos a tomar los colores y los vamos a empezar a hacer depositar haciendo la forma que queramos aquí no vamos a usar el pitillo vamos a dejar que el solito que el solo color se vaya extendiendo se vaya abriendo como efecto agua y el solito va quedando marmoleado nos podemos ayudar de un pincel liner para ponerle varias líneas de diferentes tonos bueno cuando vayan a trabajar en este efecto en uñas naturales no en uñas de práctica sino que sea un set de verdad que estén haciendo no apliquen la base o el top coat sobre el que van a poner el efecto de los colores no lo apliquen muy cerca a la cutícula para que les dé tiempo de trabajar toda la mezcla de colores y el marmoleado que quieran hacer entonces pónganlo unos dos milímetros abajo de la cutícula para que les dé tiempo sino cuando terminen de hacer el diseño ya la base se ha pegado a la cutícula o el top se ha pegado a la cutícula y les daña el trabajo tienen que empezar a limpiar y la verdad no es lo mismo porque no queda igual que cuando uno no unta nada curamos el color y ahora estamos aplicando painting gel blanco este si lo vamos a dejar solo así blanquito y hacemos unas líneas muy delgaditas y en algunas partes más gruesas para darle un efecto más natural no las hagan tan gruesas ni las hagan tan... es mejor que queden bien delgaditas a que queden muy muy gruesas pero si en algunas partecitas les hacen como unas partecitas más gorditas vean que el efecto también va quedando muy bonito entonces les decía eso no acerquen ni el top ni la base tanto a la cutícula para que puedan trabajar vean que cuando ustedes empiecen a soplar con el pitillo hasta donde esté la base hasta ahí llega el color el nodo sobrepasa la base entonces si ya ustedes quieren estirar el color más pegadito a la cutícula pues simplemente se ayudan de un pincel liner y listo sellan con top coat y listo este diseño este también me gustó mucho así que espero que ustedes también les hayan gustado practiquen hagan sus prácticas porque realmente llevarlo a un set de verdad a unas uñas reales no es difícil es una técnica muy muy fácil vamos a hacer una más clara o con el color que ustedes normalmente hagan el francés o un color nude hagan esta con solo blanco que queda súper bonita esta es de las que más me gustó entonces ponemos una capa de base o una capa de brillo da igual porque los dos funcionan y con un pincel liner voy a hacer la forma así como de líneas de mármol ellas se van extendiendo solitas si ustedes ven ellas ya se están abriendo solas a veces ni siquiera es necesario el pitillo aquí lo vamos a usar para lograr de pronto que se extiendan más o que sean más curvas que se pongan un poco más transparentes listo así me gusta entonces lo llevamos a la lámpara por un minuto y ahora voy a resaltar un poco esas líneas curvas con unas líneas muy muy delgaditas en color blanco como es el mármol o el o el cuarzo efecto cuarzo también es así entonces bueno me gustó me gustó la práctica quise compartirla hoy con ustedes también espero que les haya gustado dejen aquí su comentario si les gustó suscríbanse a mi canal si me están viendo hoy por primera vez también los invito a que pasen por mi instagram que aquí en una esquinita del vídeo lo tienen arte y belleza vicky también se llama mi instagram listo curamos el painting gel blanco con que hicimos las líneas y ahora vamos a curar con top coat si ustedes quieren utilizar en estos efectos mármol papel mantequilla o papel oro que lo llaman en algunos lugares papel oro pueden usar también flakes diferentes efectos también el papel foil es infinidad de decoraciones las que existen para uno poder hacer este tipo de marmoleados y todas quedan bonitas vamos a hacer una con un efecto con colores azules y bueno vamos a trabajar también con unos copitos brillantes para hacer ese efecto como cuando abren las piedras de que como de cuarzo de mármol no sé esas piedras que abren y por dentro tienen mucho brillo entonces le vamos a poner eso lo pueden hacer también con dorado o con diferentes colores brillantes entonces yo en este caso le voy a poner esas basuritas que se llaman copitos copitos brillantes también en azul los voy a poner en azul entonces aquí estoy usando dos colores azules uno más claro y uno más oscuro y si no me gusta la forma como va quedando con el pincel mismo voy corriendo los colores recuerden que está sobre base o sobre top coat que no se ha curado entonces perfectamente se dejan correr y dar la forma que queremos darle o si ustedes lo quieren hacer con el pitillo también lo pueden hacer aquí lo hice de diferentes formas para que ustedes vean que como sea se puede lograr un marmoleado muy natural con una gotica de base pueden abrir colores para darle otra forma cuando ya lo tengan como quieren simplemente lo curan un minuto en lámpara aquí están los copitos brillantes que les digo entonces ya se curó el color o ya se secó y vamos a agregarle aquí un poquito de base para adherir estos copitos brillantes azules en esta parte se ayudan de un pincel liner es más fácil aquí sobre la base que habíamos puesto para adherir los copitos podemos resaltar más un poquito de azul listo curamos y voy a matificar porque voy a agregar unas líneas doradas otra vez con efecto espejo entonces recuerden para aplicar el efecto espejo la uña debe estar mate cubran por un minuto yo todo lo curo por un con un con un minuto hay cosas que requieren de dos minutos pero normalmente casi todo lo curo con un minuto dependiendo de la lámpara no esta lámpara que yo tengo es de 48 watts ya están viniendo unas lámparas más poderosas de 84 de 74 de 78 watts pues con esas si se puede lo que con esta curamos un minuto con esas que curan más rápido curamos con 30 segundos hacemos líneas blancas unas más gruesas que las otras todo va también en el pincel que usen usen un pincel que tenga sea muy muy finito un pelito curamos por 30 segundos y aplicamos el efecto espejo esta me parece que queda muy linda muy muy linda me gusta me imaginé como un set de uñas azules con blanco este efecto queda súper bonito con una brochita limpiamos el exceso de polvillo dorado que quede por ahí y curamos con dos capas de top coat recuerden usen papel mantequilla usen fondos con flakes hagan un fondo brillante con solo flakes y hacen el efecto encima con la base o con el brillo con el top y queda la uña en el fondo brillante yo hice varias prácticas solo que aquí les mostré cuatro uñitas pero pueden trabajar sobre fondos negros fondos de color y hacer el marmoleado que se les ocurra queda muy bonito si me están viendo hoy por primera vez los invito a que se suscriban a mi canal dejen aquí su comentario cómo les pareció esta forma de hacer marmoleado con pitillo con pincel súper fácil sobre base sobre brillo y los espero en un próximo vídeo un próximo vídeo